Un hombre con su armadura, pero sin ella ¿qué es? Un genio multimillonario y filósofo ¿Las confían de sus campeones? ¿Nosotros fuimos a su mundo a destruir cosas? ¡Nos abordan! ¡Lol! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Mora y sean todos ustedes bienvenidos al capítulo número 5 de la campaña de LEGO Marvel Vengadores Así que chicos, estamos en una zona donde realmente no tenemos que estar recogiendo monedas y todo eso por el momento Así que tenemos que ir a por estas 5 cosas que les decía yo Así que aquí está marcado el caminito y estamos en el transporte Así que vamos a ver qué hecho con esto ¿Qué podemos hacer? ¡Ah! Muy bien, es una caja y tiene un candado granote Muy bien, por aquí hay más monedillas así que nada más las recojo Y creo que ya eso es todo, así que esto ¿quién lo rompe? ¿Lo rompe cualquiera? Ah, pues sí Ok, entonces no hay nada ¿O será que estamos... vean, una banana Muy bien, pues aquí no hay nada entonces supongo que es cuestión de ir a buscar el resto de cajas Yo creo que aquí podemos entrar Muy bien, pero aquí no hay mucho que hacer así que vamos a continuar Aquí estamos con la gente de Williams por cierto Y según esto creo que teníamos que entrar aquí a la derecha No sé si se dieron cuenta que en el capítulo anterior me equivoqué varias veces sobre el caminito azul Ok, este... ah, pues les decía yo que luego me equivoco y los rastros azules no los sigo como debería Por cierto, ahí hay otro de estos, este... otra de esas centrales de shield Vamos a ver si nos da otra caja ¿Esto qué? Ah, bueno, es lo que ya sabíamos Bueno, realmente no salió... Nada, quiero creer Ok, no, no salió nada Así que esto ya está, muy bien, continuemos ¿Podemos subir aquí? No, no podemos subir Aquí podemos subir... ¡Oh, hay otra caja! A ver, antes de... antes que nada déjenme recoger estas monedas Y aquí hay otra caja Y Andrés, pensé que habíamos encontrado la reserva secreta de tarjetas del Capitán América del agente Colson Lo siento, señor, también soy fan Muy bien, aquí no hay nada Vamos de regreso Sí, qué bonito se divierte ahí Muy bien Lo, le están remolcando el jet Vale, recojamos estas monedas Aunque realmente no es necesario Pero lo hacemos de todos La amarilla Esa es la más importante Muy bien Y aquí en el centro de inteligencia Para empezar, ahí hay otra de esas cosas que se cargan Oh, aquí hay monedas también Y hay como una especie de mirador Pero no podemos mirar nada, según parece Así que... X Vale, eso es... Todo lo que hay aquí Más unas cuantas monedas Y ahora sí, continuemos Hacia el lado donde nos necesitan Aquí no hay nada más que monedas Y vámonos Vale Ahí hay otra Ahí hay otra Entonces, ahora tenemos que buscar Ah, bueno, no hay que buscar realmente la forma de subir Basta con que le demos un golpe a esa cosa Que de hecho creo que es lo que me va a decir aquí el icono De dos vengadores Así que... Vale Dale Listo, pues Ya está Trabajo que el juego un poquito Pero bueno Vale, hay otra caja Por cierto, recoge las monedas, tío Vale Y aquí hay otra ¿Qué es eso? No hay nada realmente Ok Oh, que vi una moneda Otra moneda Vale, pero pues aquí realmente no hay No hay nada de utilidad Quítate caja Vale Nos faltan dos Es suponer que están en alguna parte por aquí ¿O hay que volver? Oh, parece que hay que volver Muy bien ¿Y pero qué es esto? Nos van a recrear esto Ah, nos van a hacer una tomografía Ok O sea, podemos hacer personajes como se nos Se nos plazca O no sé Pero mejor dejemos esto Porque no quiero armar este otro personaje ahorita Vamos a concentrarnos en la misión Vámonos Vamos a recogemos estas monadas Y listo Vámonos Pues Ahora toca volver Estamos dando bastantes vueltas Todo por aquí Ahora tenemos que ir hacia otro lado Supongo que vamos a entrar ahora así A la primera sala Donde entré Y pensé que No era lo ideal Por cierto, podemos tirar estos Lobos ¿Qué? Estas insignias Pues ¿Ahora para dónde? Creo que si era para donde les decía yo Ah, no, no es cierto Muy bien Pues en la sala de control A ver qué más encontramos Aparte de muchas monedas Y alguien está jugando Pac-Man O algo por el estilo No, pues no hay nada Oh, aquí hay monedas azules Vale Vale, lo importante Primero Ahora sí Chulada de vista, eh Chulada Vale Ahora para dónde A ver Cogemos esto Antes que nada Ok No hay nada Esperen ¿Sí tenía que entrar aquí? Creo que sí Ahora Ahora de cuenta Que sí tenía que entrar aquí Ahora solamente es cuestión De llegar a la otra zona ¿Dónde está eso? Creo que se puede pasar por aquí Oh no ¿No se puede? Si no ¿Por dónde hay que dar la vuelta? ¿O qué? Ah, no es cierto Creo que aquí está el objetivo Es en una de estas cajas ¿O no? Cosa tan rara, eh Ah, no, no es cierto Aquí está, aquí arriba Pero todo esto ¿Cómo lo bajamos? Ah Como perfecto Armando algo Listo Ahí va Suelta la gruega ¿Por qué la suelta en medio de las cajas? Me pregunto yo La podía soltar donde la tenía Pues vale Toma Un saxofón No, pues no hay nada ¿De qué se trata esto? ¿Por qué no hay nada? Muy bien Falta una ¿Dónde estará? En el avión Mmm En el avión A ver Mi estimado agente Williams Dispárale Aquí está La última Y aquí está ¿Y ahora qué? ¿Nos lo llevamos? Vale ¿Y qué hacemos con esto? ¿A dónde lo llevaremos? Ah Hay que ir de vuelta Ok Muy bien Pues nos vamos ¿Y a quién se la damos ahora? Vamos a brincar aquí Entre todas las cosas Mientras las rompemos Muy bien Pues volvamos Supongo que al laboratorio De donde empezamos Voy a misión de No Pero regresa Voy a misión de andar Este Investigando cosas Así que aquí empieza La otra misión Perfecto Pues vamos a ver ¿Qué haremos? Una celda impresionante ¿No? No es como si Banner Se fuera a transformar En Hulk En el peor momento posible Durante la misión Pero no es posible Ser demasiado cuidadoso Como sea Fue realmente útil Mantener a cierto Dios del mal Fuera del camino Ahora nos podemos Concentrar en hallar El teseracto Y no habrá más distracciones ¿Cierto? Eso esperamos Vale Pues ahora sí chicos Empezamos Debería estar ubicando El teseracto Sí El modelo está acabado Y estamos buscando su firma Vas a recuperar tu cubo ¿Qué es la fase 2? ¿Qué es la fase 2? ¿Qué es la fase 2? ¡Ah! 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 ¿Sabía de esto? Quiero considerar retirarse de aquí Doctor Loki lo está manipulando ¿Por qué Shield Usa el teseracto Para hacer armas De destrucción masiva? Transporte 6650B Código de confirmación ¿Qué carga trae? Cambio Mercenarios Ejecutando su plan maligno Cambio Vigilan al Capitán América ¡A todos! ¡Qué ingenuos! ¡Ustedes son tramezquinos! ¡Chin vigila amenazas potenciales! ¡Hala! ¿Es un gran hombre con su armadura? ¿Pero sin ella qué es? Un genio multimillonario Y filantroco ¿Nos confían de sus campeones? ¿Nosotros fuimos a su mundo A destruir cosas? ¡Nos abordan! ¡Lol! ¡Hala! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡No te enojes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La gota que derramó el vaso! ¡Ja, ja, ja! Ok, pues tenemos un problema Ahí Ya se fue Vale, pues ahora sí Que empieza la misión Y a recoger monedas Están lloviendo cosas Por todas partes Así que Empecemos a dispararle A todo lo que se mueva Para recoger las monedas Que casi son obligatorias De todos los niveles Por aquí Vamos a ver Qué tantos encontramos Y ojalá ahora sí Lleguemos al 100% Porque luego nos cuidamos Al 1% Y eso no está tan cool Así que Esto Ya no se rompe Guardemos la patina Nada más Guardate Y listo Vale, pues vayamos disparando A ver qué otras cosas Podemos romper Si es que hay algo Oh, ahí viene Hulk Nos está siguiendo Ala, ala, ala No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? ¿Me cerró la puerta? O sea, me cerró la puerta Y me morí allá afuera Ok Bueno Mientras está ahí atorado Vamos a terminar De romper las cosas Que por aquí Nos ponemos de a las cosas Monedas Hay muchas monedas A ver qué más hay por aquí Aquí necesitamos al Capitán América Para esto Que está allá Así que Pues sería necesaria Otra visita Vamos a ver Aquí más monedas Rompanse cajas Vale Vámonos Que ahí viene El Hulk Y nos va a Cogar problemas Unas azules Unas azules Vámonos Órale Oh, miren Allá había una moneda rosa No, no Me morí Qué mal plan ¿Por qué no me dejan recogerlas? Pero bueno Ya ni modo No me dejan Quítate Quiero romper estas cajas Y nos quito este robot A ver Vamos a investigar la zona Pues No se pueden hacer aquí Las cosas que uno quiere Ok Acá arriba Hay uno Acá hay otro Y otro Y por aquí hay otro Listo No me das Y luego Se hizo este cubo O no O es la luz La que se hizo Bueno No sé Qué es lo que acabamos De investigar Pero Definitivamente Aquí creo que No hay mucho Que hacer A ver Qué dice aquí Que un personaje Con energía eléctrica Son los únicos Que pueden cargar Así que Aquí no podemos hacer nada Por ahora Así que A ver Aguas 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 No te caigas No Ya me caí Oigan Vaya fe Que estoy aquí Me estoy cayendo demasiado Estoy perdiendo muchas monedas Ah Vean Es que aquí hay algo Ahí está La clave De lo que habíamos Descubierto Que no me di cuenta Por cierto Pues ya está Ahora sí No tenemos Que subir O sí Simplemente Pasar Y Vale Será mejor Irnos Antes de que Golpe Porque luego Nos gasta Muchos problemas Y no quiero Morir Así que Vámonos Uy madre ¿Es en serio Otra vez? A ver No Vamos a correr Porque no sé Algo está pasando Con este nivel Por alguna razón Estamos muriendo mucho Y llega Golpe Y nos mata Casi casi Vámonos No me cierren la puerta No me cierren la puerta No me la cierren Ok Ahora sí No me cierren la puerta Aguas Órale Martillazos Reacciona Órale Con un PES Ala Qué fuerza Ok Problema No Uy Cuadruple Explosión Aguas Ok Ahora que vemos De personaje Si tenemos problemas En La sala principal No le podemos Disparar Así que ¿Qué es lo que Tendremos que hacer? Me pregunto yo O tal vez Armar algunas cosas En fin Vamos a destruir Todo Como siempre Hacemos Antes que nada Si No me digan Pues están siendo Manipulados Ok Aquí Qué más hay A ver Nick Disparale esto Aquí vienen Los malos De hecho Aquí el único Objetivo Es Eliminar Los malos Así que Eso ya fue Muy bien Ahora vamos Contra ojo de halcón Nada más Terminamos De recoger Monellas Espérate A ver Qué más hay Por aquí Aquí no hay Nada Podemos guardar La partida Por cierto Ok Ya la guardamos Otra vez Aquí más monedas ¿Qué está pasando? Se le acabaron Las flechas Quiero creer Bueno Intentemos hacer algo Intentemos hacer algo Porque no tiene flechas Órale Es todo A ver aquí Ah Hay que Encargarnos De más enemigos Órale Mega combo Listo Oh Otra Otra De esas cosas Muy bien Pero aquí De han salido Un montón De monedas Igualmente Así que Vamos a recogerla Espérense Ya me atoré Ay Me echaron Esa cosa Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Fue más apestoso Por todos lados Ok Se quedó Sin flechas Otra vez Tómala Vale Vamos a buscar Más monedas Mientras tanto Espero que no me lancen Otra de esas Apestosas Órale Tomen malvados Tomen A ver Un combo Un combo Órale Listo Ya esto es todo Ahora si Podemos Este Volver a atacar Al ojo de halcón En cuanto se le acaben Las flechas No Ya nos deshizo Hay que tener cuidado Entonces Si hace bastante daño No es en serio Está yo bien lejos Y me exploto Ok Ahora si se la acabaron Entonces tenemos Todo el tiempo del mundo Para prepararnos Y dispararle Así que listo Muy bien Oh oh Hay un pequeño problema Va a nivel de detención Alguien me escucha Oh oh Nos estamos empezando A ir de lado Habla la agente romano Lo escucho Lo siento mucho Órale Muy bien Muy bien Muy bien Vámonos 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 ¿Qué hacemos ahora? Basta con los enemigos ¿De dónde salen? A ver Aquí hay más monedichas A ver Hay dos cosas Que tenemos que hacer Así que necesitamos A Espérate No me ataques ¡Ay! Me estoy quemando Muere Ok A ver Hay dos cosas Que tenemos que hacer Para aquí Notar la forma De apagar el fuego Una de estas Es ¿Qué era Tu otro enemigo? ¿Dónde salen tantos? Me pregunto yo Oh Otra más Y me muero Oh un corazón Un corazón Un corazón Perfecto A ver Aquí nos podemos acercar No, no podemos Tenemos que ser invisibles Para esto A ver Un combo pues Para aquí Ya Vámonos enemigos Y de hecho De paso sacamos monedas Muy bien Otro corazón Acá hay monedas azules A ver Para esa parte Tenemos que ser invisibles Ahora De este lado ¿Qué más hay? Bueno Un fuego que tenemos que apagar Y por cierto Aquí hay una Una de estas cosas Que podemos manipular Pero necesitamos Los hilos Evidentemente Ah Ya me acordé Nick Fury Se puede hacer invisible O invisible A la A la maldad Así que Vámonos Aquí está La clave Para Triunfar Que se ve El agua Listo Y podemos Armar algo De suponer Pero primero Encarguémonos De los enemigos Madre mía ¿De dónde salen tantos? Vale A ver Recojamos Estas monedas Y ya está Ahora sí Hagamos Lo que tenemos Peniente aquí Listo Espérense Más enemigos Ahora sí Echemos esto A andar No sin Antes Encargarnos De los enemigos A ver Me voy a hacer misiles Para ver Si me dejan De fastidiar ¿Y qué tenemos Que hacer aquí? Ah Tenemos que Abrir la carpeta Supongo Ah Tenemos que Hacer pares Ok Está aquí 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 va a abrirse Ahí está Y este Con este Y listo Ahora le Tráiganme Por acá Ahora ¿Basta con los enemigos? Madre mía De dónde salen Tantos Vale Vámonos Bájala 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 A ver A ver Basta Bájala Bájala No me dejan Pensar Con tranquilidad A ver Allá arriba No Me estoy quemando A ver Quítense ya Basta ¿Cómo hacemos Que esta cosa Funcione? Pero Basta con los enemigos ¿Dónde salen? ¿Salen por todos lados? ¿Son infinitos? A ver Bye ¿Cómo la? No Algo Algo nos ha de faltar Algo nos ha de faltar Así que vamos ahora Del lado izquierdo Ah miren Aquí está la guía No es cierto Nos faltaría Con un escudo Entonces vayamos Al otro lado A ver que show Espérate Huevón Y aquí está La clave Evidentemente Había que brincar Vale 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 ¿Qué puede brincar? ¿Qué puede brincar De nosotros? No Nick Fury No puede Ey Pero María Gil Si puede Vale Apágate 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 Y de paso Nos encargamos De los malos Listo Armemos esto Mientras el Nick Fury Se encarga De Detenerlos un poco Basta Basta Oye Creo que lo más fácil Donde estén Los enemigos Nos dejan de llegar Vale Vamos a Hacer otro De estos De juntar pares Así que Apágate A ver Escudo Martillo Aquí está Martillo Martillo Esto no sé Donde esté Ok Este Creo que es este Perfecto Este aquí van Y Perfecto Listo Ahora Ahora sí Tenemos que Bajarlas Al mismo Tiempo Pero Espérense Con los Enimigos ¿Cómo ¿Cómo salen Tantos? Ya Basta Lo bueno es que De un golpe Al suelo Los decimos A todos Por cierto A ver Ven Ven María Gil María Gil ¿Dónde estás? Hagamos El super Combo Bueno Ahorita que Vengan Vale 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 Nos vamos Nos vamos Nos vamos Me estoy quemando Es que no se ve el juego Y listo A ver Yo me quedo aquí Ah no No es cierto Solamente hay que bajarlas No al mismo tiempo Precisamente Pero hay que bajar Y otra más Listo Y vean Ahí sigue todo Tarantado El ojo de halcón Vale Bye enemigo Bye Basta Otro menos Otro menos Ya ni dan monedas De tantos Que estamos matando Vale Lo último Listo Oh oh Bye bye motor Un esqueleto Oh oh Stan Lee A tu servicio Oh Lee Se le va a aventar Oh oh No sé No sé cómo me meto En esta situación Está loca Detén Está loca Y ahí el problema Mi estimado Oh oh Ok 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 ¿Qué nos toca hacer Entonces? Bueno Como ya saben Vamos a Proceder a recoger monedas Así que nada Por cierto Que dice Que solamente Los personajes Con habilidades explosivas Pueden destruir Estas cosas Así que Vamos a definir Lo que hay aquí Con suerte Si juntaremos Todas las del nivel Y creo que aquí podemos Guardar la partida Vaya que estamos Guardando ya Varias veces La partida Y aquí Bueno creo que No hay mucho que hacer A ver Aquí podemos hacer algo No creo que no Ok a ver ¿Qué hay aquí? No no hay nada Si pensé que si habría algo Pero no no hay nada Aquí arriba tampoco hay nada Y entonces vamos a lanzarle Nuestra Nuestra habilidad explosiva Vale Basta con los enemigos No me voy a matar Lo voy a matar A ver aquí hay más monedillas Y Supongo que aquí Bajamos Ok Oh aquí podemos armar algo Lo bueno es que nosotros No tenemos que Usar esas cosas Y a ver ¿Cómo destruimos esto? Ah pues a Arracho láser A ver Monedas Muchas monedas Por cierto que hay un pequeño paso Y creo que no hay nada Muy bien Quítate Oh oh Me atoro Quítate capitán Quítate Por cierto ¿Qué es eso? A ver Fíjense aquí que Solo los personajes Con poderes mentales fuertes Pueden controlar Mentes de ciertos personajes Oh oh Aquí rebote Basta A ver Apáganme el fuego Mi estimado capitán Por cierto Dejen de pegarle Esas cosas A ustedes Bye Bye Ahí está Suficientes enemigos Por un rato Así que A ver Aparemos el fuego No te vayas a caer capitán Ahí está Estuvo cerca Pero listo Vale Echemos esto Perfecto Muy bien ¿Qué se siente? Ser un genio A ver Cortemos esto Y es que se puede Digo Espérate A ver ¿Por qué no lo puedo cortar bien? Venga Asistencia Sonó mejor en mi cabeza Los veo cortar desde el otro lado No A ver Déjame Déjame cortarlo Ahí está Ahora sí Es que ahorita No sé por qué no me dejaba Puras fallas con nosotros Y listo Entremos A ver Aquí podemos armar algo Ya está Vale, vale, vale Algo viene Ah, es el elevador Pero se ha quedado trabado Oh, y ahí arriba también hay algo Que podemos romper Pero creo que necesitamos Otro personaje Así que A ver Demos de aquí Iniciamos al capi Así que Yo creo que ya aquí Al capitán le corresponde Hacer otra cosa O bajar Ya directamente A ver Allá arriba hay monedas Así que vamos por ellas No Para eso subí Para bajar A ver Capitán Tú también bajas Mejor Yo iba por las monedas Y resulta que Bajé en el elevador A ver Ahí están Ahí están Ahora sí Vale Vale A ver Échenme al capitán Ahora sí Vale Rompamos esto Y ya está Vámonos Ok Ok Vaya Vaya Desastre Que hay aquí Y Podemos pasar Oh Muchas monedas Verdadero Vengador Eso es todo Ya no hay que seguir Recogiendo monedas Ok Pues hay bastantes Enemigos por aquí Juraría que Podríamos continuar Hacia la otra Zona Pero bueno A ver Vamos a ver Qué podemos hacer Por los que están aquí Viendo colones Destruyendo todo Basta Típico teléfono Sonando Ok Ahí está Vale Pues Aquí podemos armar algo Vamos a ver Qué es lo que se arma Y ya está Ay No te caigan No te caigas Orale Mi estimado Deja de romper Esas cosas ¿Por qué me baja Tantas Tanta salud? A ver Ahora vemos otra cosa Por si te vienen Los malos A ver Otra vez Limpieza No te caigas No te caigas A ver A ver A ver A ver Me permite Me permite Que aquí hay monedas Aunque ya no las necesitamos Pero bueno A ver Yo hago esto Y que mi estimado Steve Haga las Haga las otras Vamos Venga capitán Venga Listo Vale Pues Órale Bye Ok Ahí está Ahí está la entrada De todos modos Tendríamos que ir Pero bueno Ahora ¿Qué sigue? Necesito entrar Y empujar Y destrabarlo Órale Con todo ¿En serio? Siempre caerás En ese truco Oh bueno Ya se nos va a ir Otra vez Natacha Los humanos Nos creen Inmortales Lo ponemos A prueba Uh oh A un lado Por favor ¿Le gusta? Ni yo sé Lo que hace Oh ¿Quiere averiguarlo? Surprise No Eso es todo Con pantalones Los rescato Más bien Sin pantalones Bueno Esto chicos Hemos completado El nivel Chaos En el Heli Transporte Hemos blocado Juego Libre Y hemos Ahora sí Juntado El 100% De las monedas Este nivel Se ha hecho Menos largo Que los anteriores Y me alegro Un poco Porque madre mía Que han estado Larguísimos Los otros Casi 40 minutos Tranquilos Así que por ahora Hemos juntado Todas las monedas Del nivel Bueno Las importantes Para ser Verdadero Vengador Que son el 100% Y eso Significa que nos darán Un bloque dorado De la igual adicional Así que tenemos A la gente Coulson Con su arma Destructora Desbloqueado Al Capitán América Sin casco Y bueno Nada más Dos por este nivel Nos rescatamos A Stanley Gravi Donde estaba Supongo que Habría que rescatar Los League Por tal vez Y tenemos Dos minikits Y dos Locas dorados De Lego Ahí está Muy bien Pues cuando tenemos La historia Vamos a ver Que show Que pasa Bye 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 Le falta convicción No creo que sea Orale Que gran arma Con que eso hace Justo a tiempo Le he hecho Unas vacaciones El agente Coulson Está herido Nunca logró que se las firmaras Había una idea Stark Lo sabe La iniciativa De los Vengadores La idea Era reunir Un grupo De gente Notable Para ver Si podían volverse Algo más Ahora está pensando En Loki El agente Phil Coulson Murió creyendo En esa idea En los héroes Madre mía No marcho Al ritmo De Fury Yo tampoco Debemos dejar Todo eso A un lado Y hacer esto Loki necesita Una fuente de poder Hagamos una lista Lo hizo personal Quiere consernos Y que lo vean ¿Cómo que está muerto? Está abriendo los ojos Cosas de Lego Cosas de Lego Y es toda una diva Quiere flores Y desfiles Quiere un monumento Gigante Con su nombre Pues estamos de regreso En el edificio Stark Vamos a ver ¿Qué pasará? Se va a armar No sacrificen a las ovejas Cuando ya son Pues otra vez en el laboratorio Chicos Hasta aquí Hasta aquí vamos a dejar El capítulo Número 5 De la campaña De Lego Marvel Vengadores Pues espero que les haya gustado No olviden dejar su mano En este review Y comentar Que les ha parecido Que es bienvenido Y apoyar muchísimo Pues vamos a ver ¿Qué haremos ahora? Pues eso lo dejamos Para el siguiente capítulo Así que por ahora Eso es todo Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós Adiós